Y ahora tenemos a un invitado muy especial, a Mauricio Vargas, columnista del diario El Tiempo de Bogotá y uno de los analistas políticos más importantes de Colombia. Ha sido también ministro de comunicaciones, ha sido director de la revista Semana, el semanario más importante de ese país. Y ha sido invitado a esta ciudad en un foro llamado Elecciones en América Latina y patrocinado por el Woodrow Wilson Center para Académicos, por el Instituto de Pensamiento de Brookings Institution y por la Fundación Idea Internacional y apoyado también por NTN24. Él va a hablar justamente sobre este periodo electoral que se avecina en Colombia. Mauricio, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Una chévere ocasión. Muni Jensen, ministro de política de NTN24, bienvenida también. Muchas gracias. Bueno, hay elecciones presidenciales en Colombia a finales del mes de mayo. Hay elecciones legislativas el 9 de marzo. En lo que tiene que ver con los comicios de mayo, pues se presentará la reelección del presidente Juan Manuel Santos y dentro de sus principales contrincantes estará Óscar Iván Zuluaga, exministro del expresidente Álvaro Uribe, en representación del Centro Democrático, la colectividad de Uribe. Estará también Marta Lucía Ramírez, candidata conservadora, y habrá otros candidatos como Clara López, de la izquierda y demás. Además, usted ha publicado en el diario El Tiempo, una de sus últimas columnas está titulada Una campaña de bostezo. ¿Cómo así que eso va a ser aburrido? Pues es la campaña presidencial más aburrida desde tiempos del Frente Nacional. El Frente Nacional fue aquel pacto entre el Partido Liberal y el Partido Conservador para compartir el poder y cada cuatro años sólo había candidatos liberales o sólo conservadores. Era un pacto de acomodación, digámoslo así, de confort para los dos grandes partidos y las elecciones eran aburridísimas. Desde esa época no se ve algo más aburrido. Muy aburrido, primero, porque hay muy pocas expectativas. Es un hecho que o la inmensa mayoría de los analistas damos por descontado que Santos va a ganar. Tiene una cómoda ventaja en las encuestas y no tiene aparentemente ningún contendor que le vaya a dar guerra. La segunda razón del aburrimiento es que los candidatos son muy aburridos. Santos nunca ha sido un hombre especialmente carismático. Ganó las elecciones hace cuatro años básicamente impulsado por el propio Uribe y por los éxitos de Uribe y por los éxitos particularmente en materia de seguridad y los golpes que les dieron a las FARC en ese momento. Pero él como tal nunca ha sido un hombre con mucho carisma. Hoy está más aburrido porque un candidato en trance de reelección suele ser bastante aburrido. Tiene que defender a su propia gestión. Y en el caso de Santos básicamente hablar de paz, hablar de paz y hablar de paz. Y lo hace en términos bastante obvios. Es decir, con frases como es mejor tener a los comandantes de las FARC echando discursos que echando plomo. La paz es mejor que la guerra. Bueno, en fin. Nada de fondo. No hay en la campaña nada de gran fondo. Y sus opositores pues le contradicen todo con la misma ligereza y con la misma obviedad. Lo que hace que la campaña sea realmente muy aburrida. Todos además muy carentes de carisma. El candidato del uribismo, Oscar Iván Zuluaga, es un hombre serio, es un hombre ponderado, es un hombre estudioso. Pero es aburridísimo. No tiene picante. Y además la sombra del expresidente Uribe no lo deja ni siquiera ver. Bueno, y los demás candidatos, las dos candidatas de la izquierda, tanto Aida Bella como Clara López, son modelos de izquierda anteriores a la caída del muro de Berlín. Colombia de la izquierda no ha progresado, no ha avanzado, no ha procesado nada de lo que ha pasado en el mundo ni en América Latina. Y el otro candidato que es Enrique Peñalosa, que fue un gran alcalde de Bogotá, es una persona especialmente floja en cuanto a carisma también. Hay una encuesta de la firma Cifras y Conceptos también muy reciente. Según ese sondeo, el 30% de los colombianos, si las elecciones fueran hoy, votarían en blanco. El 26% por Santos, el 9% por Enrique Peñalosa, el 8% por Oscar Iván Zuluaga, el 7% por Clara López y el 1% por Aida Bella, que es también una candidata de izquierda junto con Clara López. Es verdad que en este sondeo no se conocía el nombre de Marta Lucía Ramírez, que es ahora la candidata del Partido Conservador. ¿Qué significa esto? Que no tienen ningún margen los opositores de Santos para ganarle, porque un 26% de todas maneras es bajo. Sí, hay varias cosas para decir. Primero que eso es una encuesta entre votantes, no entre público en general. O sea, esa es gente que vota, esa es gente que ha votado y que tradicionalmente vota, y que dice que va a votar en esas elecciones. Es la primera vez que en una encuesta de votantes el voto en blanco le gana, a nivel de presidenciales en Colombia, al principal candidato, que es en este caso el presidente Santos en trans de reelección. Bueno, ese 26% claro que es bajo, y eso que las campañas suelen ser bastante dinámicas, pero a estas alturas un hombre que arrancó tarde a volverse favorito como Álvaro Uribe hace 8 años, perdón, hace 12 años, Álvaro Uribe a esas alturas ya estaba superando el 30% y su dinámica indicaba que iba a ganar y que si seguían esa dinámica iba a ganar en primera vuelta como en efecto lo hizo. Hace cuatro años Santos todavía no estaba en el abanico porque apenas estaba por producirse el fallo que le impedía a Uribe buscar un tercer periodo. Pero ya cuando había encuestas Santos estaba registrando razonablemente bien a estas alturas. No pasaba lo mismo meses atrás. Entonces ese 26% es bastante pobre, pero a la vez están muy lejos todos los demás. Y el único que amenazó de alguna manera esa reelección, que fue Óscar Iván Zuluaga, que arrancó con un auspicioso 13% hace un mes y medio, se cayó 5 puntos, se cayó, perdió más de un tercio de su potencial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que hay una mezcla muy complicada y hay que tenerle un enorme cuidado. Hay un desencanto general con la clase dirigente. O sea, es un país donde, de la clase dirigente, ¿qué es lo que el país ve? A dos hombres que fueron grandes aliados como Santos y Uribe insultándose a diario. En cuanto, digamos, al centro y al centro derecha. Y en cuanto a la izquierda, que pues era la esperanza de muchos electores, pues los casos de corrupción en Bogotá y los casos de mal gobierno en Bogotá, protagonizados por alcaldes de la izquierda, le han hecho un daño gigantesco a la izquierda. Y la expectativa para la propia izquierda legal y política de que las FARC se conviertan ahora en un partido es muy complicada. Yo hablaba el otro día con algunos dirigentes del Polo Democrático, el partido de la izquierda, y le tienen mucho susto a esa llegada de las FARC, porque dice, va a arrasar con nosotros. Las FARC han sido siempre dominantes, han sido estalinistas. Lo han sido en la guerra y lo serán en la paz. Ellos no aceptan que haya personas que no piensen como ellos. Entonces ellos van a tratar de copar el espacio de izquierda y no darle a los que no son de su línea dentro de la izquierda ningún espacio. Entonces eso marca un panorama muy deprimente para el elector. Digo que es un escenario preocupante porque esos son los escenarios en los que a veces surge un espontáneo. Exactamente como en las corridas de toros que ahora están tan poco de moda y se volvieron tan políticamente incorrectas en el mundo de hoy. Pero en las corridas de toros cuando los torreros estaban malos saltaba un espontáneo a la arena. Aquí puede saltar un espontáneo. Yo no lo veo. Pero es que a los espontáneos no se les ve venir. No es normal verlos venir. Está en Colombia, están en negociaciones de paz con las FARC, con la guerrilla en La Habana desde hace un año y dos meses por una parte. Y por otro lado en esta encuesta el 63% de las personas están en desacuerdo con la reelección de Santos. Muni, llencio. La pregunta que yo me hago es ¿cómo va a ser aburrida una campaña en donde hay un 30% de voto en blanco, faltando cinco meses para las elecciones, donde quizás desde el mundo de los analistas políticos de la capital los candidatos no despiertan grandes amores y odios, pero uno sale de Bogotá y en las regiones y en el suroccidente colombiano, por ejemplo, hay grandes amores y odios, pocos amores y bastantes odios por el presidente Santos. Y realmente lo que se ve desde otros pedazos de Colombia es un país completamente dividido. ¿Cómo va a ser aburrida una campaña donde el presidente y el expresidente se han peleado a muerte durante los últimos meses, donde el país está metido en la mitad de un proceso de paz que tiene también dividida la población y donde hasta el día de hoy usted mismo ha dicho que puede salir otro candidato desde la izquierda o desde la derecha que revolucione la campaña? Sí, la campaña es aburrida, pero no necesariamente va a terminar siendo aburrida. Ahora, la gente también está aburrida del tono de esas peleas, porque es que el hecho de que haya habido debate, a mí me hubiera encantado que hubiera habido un debate gobierno-oposición entre el santismo y el uribismo, que hubiera sido un debate de fondo, pero se ha limitado a un debate de insultos, entre otras cosas porque la herramienta que además Santos le compró esa agenda y ese estilo a Uribe, y en eso Uribe salió ganador a la larga, es que el debate se hiciera por mecanismo Twitter. Entonces aquí no hay un gran debate de fondo, son pinceladas. Es la primera elección donde el Twitter existe, como una herramienta política. Sí, correcto, correcto. Ahora, ¿qué es lo que lo hace especialmente aburrido? Que hay una cierta resignación. Yo no estoy tan seguro de que haya odio por Santos, ni siquiera en las regiones. Yo diría que hay cierto desdén. Ese 30% de voto en blanco no es odio a Santos. Digamos, odio a Santos hay en el núcleo duro de los uribistas que están con Oscar Iván Zuluaga, que podríamos definir en alrededor del 15%, aunque en el caso de Oscar Iván solo marca una votación del 8%, pero esos son problemas específicos de Oscar Iván Zuluaga. Pero los electores que podrían llegar a votar por Uribe entre el 10, el 12, de pronto el 15% en Senado, ahí hay odio, pero el resto hay una cierta indiferencia, un desdén. Alguna vez mencioné en mi columna un comentario que me hizo una joven analista de encuestas de cifras y conceptos que decía que Santos era como esos novios que la muchacha no vota, no le despierta pasión, no siente mariposas en el estómago cuando lo ve, pero el muchacho es cumplidor y el viernes la saca a bailar y el domingo la lleva a almorzar con la familia. Y ahí hay una perspectiva de pronto de matrimonio. Y entonces no lo votan como, pero no despierta pasión. Ahora, volvemos al tema del espontáneo. A esa niña, a esa muchacha que está con ese novio medio aburridor que cumple, aburridor pero medio cumplidor, le aparece un espontáneo así muy, como decimos en Barranquilla, con guaguancó, con su tumbao y de pronto se lleva por delante al otro. Pero no se ve, no se ve ese espontáneo, no es fácil verlo.